Sí, realmente con el tiempo en contra, como se dice, y muy contento, muy, muy contento. ¿Trabajaron mucho en este galpón? Sí, desde el día de la inauguración al otro día hicimos el traslado de todos los carros del galpón viejo a esta casa nueva y a esta casa nuestra. Así que todavía han mirado la cosa tan linda que es que nos regalaron y a las anchas. Como decía en otros reportajes, semana especial porque es puesta a punto y debut también. Es el debut. Tenemos que estar, estamos muy nerviosos también por la, primero por la avenida nueva, ¿no? Por la pasarela nueva. Y después cómo van a salir los carros, cómo van a entrar, toda esa expectativa que tenemos por ser una, tantos corzódromos tuvimos, tantos cambios, que bueno, que este ya viendo una vez el primero y el segundo día ya vamos a acostumbrarnos. ¿Acá se armaron los carros de Araberá? Sí, acá se terminaron de armar los carros. Tuvimos, no podíamos hacer, ya que acá no tenemos problemas de altura, en el otro galpón sí, porque no eran tan altos, entonces acá se terminó de alzar las cosas. Poco y nada hicimos allá. Vos un poco de anfitrión acá, recibiendo con un tereré, con un mate, con un café, a todos los que hemos venido. Sí, gracias a Dios, bueno, la gente de mi comparsa viene, la convención directiva, los amigos que quieren, pero vienen a traer una bolsa de hielo, vienen a tomar un tereré, o a cebarte un tereré mientras uno trabaja ahí, eso hace bien. Gracias Ale por invitarnos como siempre. Gracias a ustedes por estar.